Bounce Hola como se está Hoy vamos a jugar Minecraft Bedrock Edition No hay nada de pegado No hay nada de pegado No hay nada de pegado Y ya Y ya Vamos a ver Ah Tengo unos mods Como Como este de dinosaurios De dragones Pero Este no me acuerdo Como se llamaban Pero bueno Ahí está Magic World Este es El Ya les voy a Estar Los juegos Ah Te lo desmoldo Pero hoy no lo voy a Estar En un futuro video Lo saco Y este Lo estoy diciendo Que cuesta un montón Yo no voy a editar Los videos Ya A ver Vamos a empezar Este mundo Ah Miren Ya le leyeron Ahí Yo no la había leído Scorpio P Shader Y es mi shader Que tengo Y está bien Chido Les voy a enseñar Les voy a enseñar Cómo se craftean Este Los orbis Mágicos Nomás Los orbis Ah Miren Así se craftean Estos orbis Pero Si ustedes no tienen Pues no les va a funcionar Y también Tienen Una Pequeña Mejora De tan pequeña Y es que Estos orbis Tienen Su Cristal Muy especial Con los Cristales Tienen Tienen Cristales Los Cristales Con Algunos No Miren Oh Vieron Esto Ven Esto no es nada Hay más orbis Mágicos Pero Estos orbis No son nada No son nada Estos orbis Ah Ay No Mira Hay unos Mops Que te pueden dar Los orbis O te pueden dropear Para eso Luego se los enseño Y Miren La Manera De conseguir Estos orbis Y estas varitas Es con El Si va a robar Este Ahí está ¿Vieron? Ustedes Vieron Oh Otra De las maneras Es con Función Vale Y Tienen Que Ponerle Esta Función De Meng Sin Vale Para Tener Las orbis Y Los Cristales Miren Si no lo Tren Miren Todos Estos Son Los Orbis Y Todos Estos Son Los Cristales Y Que Se Puede Con Los Orbis ¿Vieron? Miren Esto Se Puede Hacer No Todos Son Con Blaze Sino Que La Mayoría De Estas Varitas Son Con Palitos Menos Esta De Fuego Entonces Eso Significa Algo No Hay Varitas Mágicas De Fuego Que No Sean Sin Blaze Ah Voy A Craftearme Nomás Una Nomás Una Y Miren Lo Que Hace Hay Una De Meteorito De Ahorita Que Me Acuerdo Había Una De Meteorito Aquí No La Tire A La Lava Ay ¿Ahora Cómo Lo Hago Voy a Vacía Mi Inventario Y Ahora Les Voy a Enseñar Las Lo Esto Lo Esto es como Función Y Vale Está Y Pop Ven La del caos Es esta Y no sé por qué le pusieron ese nombre caótico Ay La de océano Está chistosa porque dispara chorros de agua Le meto ahorita Explota ¿Ven? Ender está ¿Qué hace? Se teletransporta Y Esto está un poquito malo Porque te puedes teletransportar A un lugar que tú no quieres Ahí está, miren Lightning Lightning Staff Esta dispara bombas Vale que dañan al enemigo La Diamond Staff hace lo mismo Gol Staff Y Por último La Iron Staff Así es ¿Saben qué faltó? Una de esmeralda Por cierto El shader que yo tengo Activado Tiene este oleado Por dentro y por fuera O no sé qué sea Me quemé ahora ¿Cómo apago el fuego? Un incendio forestal ¿Cómo lo apago? No, no quiero craftear Yo quiero apagar el fuego Ah Bueno Se apaga solo Es que me da miedito Que se queme la mesa y crafteó Creo que no se quemaba Ah No Mira y está en la lava En el agua explotan Pero muy Despacito Pero en la lava explotan La guarda Está Me gusta porque parece como Una varita divina Sacada de no sé De una película A ver Vamos a quitar esto Y Pues para finalizar el video Al final les enseñaré Cómo obtener Esto es algo Director Tengo las Enfantos Tengo las стро Tengo la Tengo la Tengo la earlier